HIGH POWER MIX DISCO En las mezclas en vivo, DJ Pantera Que acelero, que acelero, que acelero ¡Ay mamá, que acelero! ¡Que acelero! ¡Que acelero! ¡Que acelero! ¡Ay mamá, que acelero! ¡Acelérese muchachos! Porque el ritmo ya llegó Es un ritmo potencioso yendo de muchos años Acelera a todo el público si la oyen tocar Y todos bailando la pieza en la canta ¡Que acelero! 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 ¡Ay mamá, que acelero! HIGH POWER MIX DISCO En las mezclas en vivo, DJ Pantera Allá por El Salvador, Cervita de San Miguel Un amigo mexicano que se llama Don Javier Se contó una muchacha que se llamaba Maruca Era joven, muy hermosa, de la raza Salvatrucha Acercito aventado con la ley enamorado Nos hicieron con Maruca, pues los dos daban zapatos Se lo llevó pa' su casa en la Maruca Salvatrucha Y ahora lo tiene comiendo Purucusu y Pupusa Y toda la noche pasé con Maruca comiendo Pupusa Comiendo Pupusa Y toda la noche pasé con Maruca comiendo Pupusa Comiendo Pupusa Allá por El Salvador, Cervita de San Miguel Un amigo mexicano que se llama Don Javier Se contó una chavaca que se llamaba Maruca Era joven, muy hermosa, de la raza Salvatrucha Acercito aventado con la ley enamorado Nos hicieron con Maruca, pues los dos daban zapatos Se lo llevó pa' su casa en la Maruca Salvatrucha Y ahora lo tiene comiendo Purucusu y Pupusa Y toda la noche pasé con Maruca comiendo Pupusa Y toda la noche pasé con Maruca comiendo Pupusa En las mezclas en vivo, DJ Pantera Y la lejoneta con mucho amor y cariño El contagio musical, por supuesto ¡Para la raza! Allá por El Salvador, Cervita de San Miguel Un amigo mexicano que se llama Don Javier Se contó una chavaca que se llamaba Maruca Era joven, muy hermosa, de la raza Salvatrucha Acercito aventado con la ley enamorado Consiguieron con Maruca, pues los dos daban zapatos Se lo llevó pa' su casa en la Maruca Salvatrucha Y ahora lo tiene comiendo Purucusu y Pupusa High Power Mix Disco En las mezclas en vivo, DJ Pantera Me pasaba rogándole a María que formara parte de mi vida Pero ella se hacía de rogar, de rogar, de rogar Y me volvía a lastimar, de rogar, de rogar Mi corazón que la quería Me animé a robarle un beso a la María Pensando que se dejaría Pero ella se hacía de rogar, de rogar, de rogar Y me volvía a lastimar, a lastimar, a lastimar Mi corazón que la quería Arrumparía lo que no quería Estaba haciendo la mula pero ya sabía Que era mío, mío, tu corazón Corazón, corazón Y que era un día Y ayer, María, tú me lo darías Y el contagio, pero con fuerza High Power Mix Disco Para producciones Burrión, regla Capullito de rosa También está contigo Es aroma deliciosa Despide con su mano Mapullito de rosa Tan bello que has nacido Yo soy el que te cuida Mi clave y mi corazón Sabes que mi la rosa También está contigo Es aroma deliciosa Despide con su mano Capullito de rosa Clabelito du dish Capullito de rosa Copullito de rosa Corellito carrellito Tu jardinero te canta ¡Mierda! Con mucho amor y cariño ¡Contagio! ¡Suena esa guitarra, Justino! Yo soy el jardinero Si me la paso alegre De tarde yo te canto ¡Vale, amigo, chavo! Llegodero, febrero Los meses de verano Yo soy el siete riegos Mi clave a todo blanco Yo soy el jardinero Que te pasa a tu lado Si me la paso alegre De tarde yo te canto Llegodero, febrero Los meses de verano Yo soy el que te riega Mi clavelito blanco Clavelito, clavelito Canto yo lo rosa Cariñito, cariñito Cariñito Dos, tres, cuatro, ya ¡HIGH POWER MIX DISCO! La vida del pescador, es una vida bien sana La vida del pescador, es una vida bien sana Comienza con el domingo, los del días de la semana Comienza con el domingo, los del días de la semana Uno se va a la pesca, otro se queda tomando Uno se va a la pesca, otro se queda tomando Esperando al compañero, para seguir parrateando Esperando al compañero, para seguir parrateando La cuna está rebolida, en el modo de pasear La cuna está rebolida, en el cial El que se va en la correa, se va pero vuelve más El que se va en la correa, se va pero vuelve más Ya cuando vamos llegando, ahí se divisó la luz Ya cuando vamos llegando, ahí se divisa la luz Alegre le está tocando, el contagio musical Alegre le está tocando, el contagio musical High Power Mix Disco Eh...